En materia de seguridad, el Estado se mantiene blindado y con buenos resultados. Aún así, nos gustaría que en las carreteras que conducen a Estados vecinos se mantenga la presencia de elementos de seguridad. Así lo expuso Héctor Herrera Núñez, presidente de la Jugo Copo. Abundó que desde el Congreso del Estado se realizarán las acciones necesarias para reespaldar y fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad. Pues Durango ha estado seguro, pero sí nos gustaría también que las carreteras que nos trasladan a los Estados vecinos se mantenga la presencia de las corporaciones para que podamos tener esa seguridad. Pues estamos muy a la expectativa, muy en comunicación con el Congreso de la Unión y el Senado para aquí impulsar las reformas que la presidenta considere necesarias en el tema de la Estrategia de Seguridad. Recordar que hace unos pocos días se aprobó aquí la reforma a la Guardia Nacional, que es algo que requiere la nueva presidenta para cambiar la estrategia en el tema de seguridad. Confiamos en que se va a hacer algo diferente y que sí va a repercutir en la seguridad del Estado vecino de Sinaloa y de Zacatecas. Pues yo creo que el atender las causas es algo muy importante para que estos jóvenes que a veces no tienen opciones de tener un ingreso, pues no se vayan al crimen organizado. Creemos que el que tengan oportunidades de desarrollo personal, pues va a ayudar mucho a que no tengan ya esa base de dónde obtener personal el crimen organizado y que es importante también que no sea una estrategia que solo se use la fuerza. Es muy importante que sean estrategias donde se den cosas muy precisas o estrategias muy precisas para disminuir la inseguridad en los Estados vecinos.